Hey, hey gentucilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial. Y bueno chicos, estamos aquí en otra partida de Overwatch. La anterior fue con Genji. Pues hoy vamos a estar jugando un poco a Hanzo. Que hace el mismo rollo, no así muy... Muy oriental todo, pero este en vez de un samurai, pues es un arquero. La verdad no se me da muy bien este personaje, depende un poco de la partida, como salga. Vale, eso era una preselección, porque mientras busca personajes os metéis como en una especie de escaramuza, ¿no? Para hacer básicamente el gilipollas. Para ver el mapa también, para probar el personaje, pero realmente es para que no te aburras ahí diciendo Mmm, estoy buscando personajes, jajaja, que divertido es. No, en realidad no. Ya os aviso que lo siento si me oís moquear o incluso estornudar. Aún estoy un poquillo constipaete. Estoy ya bien, ya puedo hablar, ya no tengo fiebre. Pero los mocos persisten. Son inmatables los cabrones. Y bueno, a ver, depende. Jugaremos unas dos, tres partidas, depende de lo largas que sean. O cuatro, ¿no? Y te imaginas, ahora hacemos dos partidas de dos minutos cada una, ¿no? Otro que os quiero traer es Reaper o Tracer, no sé. Mínimo quiero hacer un vídeo más. Que por cierto, mirad esto, Fighter of the Storm. Garros contra Kerrygan. Tomar por culo. Luego, a ver qué más había por aquí. No destruyáis todos, chicos, que lo quiero enseñar. Aquí tenemos en plan... Pan, pan de... Yo diría que es como el primer videojuego este que salió, ¿no? Que es en plan pinball. Hola. A ver, vamos a ver el gesto. No hay mayor arte que la verdadera maestra. En plan mega sobrado. Y no me voy a ir por aquí, yo voy a salir por arriba. A ver qué tal. Vale, viene Reaper también. Y el tío de las bombas. Así que, perfecto. Uh, ya hay uno ya. ¿Le llegaré con la onda? No, se ha alejado. A ver. Que ya están ahí en plan Bomberman, tío. Pues nada. Tomad. Pa' vosotros. A ver, vamos a coger un poco de visión. Ah, está arriba, está arriba, Zara. Vale, estoy un poco mal de vida. Un poco bastante mal. Me ha sumado la cabeza, hombre. No, creo que ha salido volando. Creo que se ha ido volando la muy... Verdad. Pero vamos a tirar uno de estos. Ese creo que es... Sí, ahí está. Ese es un bastión enemigo que creo que ha muerto. Vale, le he dado... Ah, me ha dado una bomba. Mierda. Me hace más gracia este personaje. Hola. Tiro bombas infinitas hasta que le doy a alguien. Pero bueno. No pasa nada. Tenemos que atacar. Tenemos que conquistar A. Y luego se la conquistamos. Pasaremos a B. Que B es el realmente jodido difícil de defender. ¡Coma! In your face, bitch. Ahí veo una buena ulti. Mira, esa se va a morir. Pues no. Me ha esquivado. Tiene un montón de vida el puto tanque, tío. Qué horrible. ¡Nercea esto! No, no revivas, gente. Puta. A ver, lo voy a dejar por ahí. A ver por dónde nos sale. Uy, cuidado con la bomba. Este juego es muy rápido. Y da muy poco espacio a comentar. ¡Fuego a tope! Uy, cuidado, cuidado. Que muera uno solo. ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz, puto! Ay, bueno, al menos le he petado la bomba. Pero me cago en todo. Creo que no sabe que la puede detonar él. Porque no la estaba detonando. Y ha explotado porque la he matado yo. Que bueno, es normal, ¿no? O sea... Como tampoco he jugado tantísimas partidas. Supongo que me estarán emparejando con gente como yo. Que no lleva mucho en el juego. Uy. Vale, no hay nadie detrás de la pared. Estarán defendiendo. ¡No! ¡Uf! Vale. Está sopletado de torretas centinelas. Hay uno detrás de la campana. ¡Cabrones! ¡Salid de ahí! Vale, voy a tirar uno para verlos. Y ahora una de estas. Bueno, he cogido la ulti al menos. 15% de precisión de armas. Es puta mierda, pero yo estoy orgulloso de mí mismo. Ahora que mentiros. Vale, ahora tengo el ataque del dragón. Que si siguen ahí dentro todos juntitos vamos a poder hacer una buena devastación. Sobre todo si se pone Reynor ahí a defender en medio. A molestar. Puede estar muy interesante la cosa. Ahí dentro hay una. A ver si les llegamos. Que al menos se van a apartar de la zona. Pues, eso seguro. Sal de ahí, puta. ¡Uy! Joder, tío. No me quiero comer eso. Está. Está ahí. Si es que está. Ah, vale. Creía que estaba dentro, pero no. Estaba en la otra esquina. Tengo 25 segundos para capturarlo. Y no, no veo capaz de, sinceramente. ¡Ah, mierda! Me han atrapado. ¡Me han atrapado! He pisado una puta mina del de la bombas. Me he matado con la ulti encima. ¿Puede ser? Sí. ¡Pam! Pues nada. La primera ha durado más bien poco, chicos. ¡Derrota! ¡Pam! Pues nada. Vamos a darle a otra. Supongo que habrá sido el de la bombitas. Ah, pues no. Ha sido D.Va. Che, Arwild. Dice, ¿nos están apalizando? Yo creo que nos están apalizando. Esa creo que ha sido mi ulti. Sí. Yo he pillado a bastantes, pero he pillado a los tanques. ¡Wow! He infligido un 25% el daño de mi equipo. No está nada mal. No está nada mal. Y sí, me voto a mí mismo. ¿Algún problema? Pero, Fosfa, votarte a ti mismo es como darle me gusta a tus propios comentarios de Facebook. Y yo me como a la polla a mí mismo. ¿Algún problema? Ay, lo siento. Bueno, segundo en eliminaciones y segundo en golpes de gracia. Not bad. Algo es algo para una partida tan cortita. Cinco minutos. How do I get less noobs? Gilipollas hay en todos los lados, ya os lo digo. Que me he encontrado de cada uno en la beta. Gente diciendo, que me hacéis perder el MMR. Y es como, boom. Suicídate, please. I'm like Probat Blizzard Gaming. Hostia, la gente. Venga. Otra vez el mismo mapa, pero ahora nosotros defendemos. Sí, Hanzo. Venga, que esta la ganamos. No hay ningún constructor. Sí, exacto. Ahora tenemos que defender nosotros, aquí en Hanamura. Y los constructores aquí, cuando defiendes, son la puta polla. ¿Quiénes son los constructores? Pues la tía que pone las bombitas estas en la pared que te tiran rayos de la muerte. O el enano cabrón que te pone la torreta que la mejora a nivel 3 y mata a todos él solo. Mira, ¿ves? Ese enano justo. El que se acaban de piquear. Este de aquí. Que he jugado antes una partida que un enano de estos. Estaban ellos defendiendo. Y se ha hecho más de 20 muertes solo con la torreta. Y es como... Mmm... Ok. Venga. Vamos a defender. A ver si puedo tomar alguna posición defensiva buena desde la que disparar. Subirme ahí, tal vez. Mira, lo otro que rápido sube el cabrón. Ahí llego. Sí, llego. Perfecto. Vale, a ver. ¿Dónde me podría poner? Aquí arriba. No es mala idea, pero estoy muy descubierto. Aquí no puedo atravesar con las flechas. A ver, a ver. Vamos a buscar un sitio ideal. Que está más adelante, ¿no? El punto. Así que estoy haciendo un poco el gilipollas. Ellos van a entrar por aquí, vale. Tal vez aquí arriba. A ver si puedo saltar aquí. Vale, sí. Este sitio estoy muy al descubierto. La verdad. Vale, ahora cuando salgan voy a tirar esto para descubrirlos. Lo que he estado. Mira. Ahí vamos. Vamos, chicos. Vamos. Vale, me están viendo extendiendo por mí. ¡Pum! Misilazo en la boca. Dale, no. No me ha gustado esa posición. El árbol da por culo para apuntarme, es verdad. Era boom. Misilazo in the face. No me derrotarán tan fácilmente. Ay, la verdad es que este personaje es complicadillo. ¿Para qué mentiros? Pero me gusta, no sé. Toda estética así tan oriental, tan rollo samurai. Además, sus frases del honor. Debo recuperar lo que es mío. Y todas estas polladas estereotipos. Pues mira, me gustan. ¿Qué le voy a hacer? No lo puedo evitar. A ver. ¿La campana suena? Sí, suena. Vale. Estoy del revés. ¡Pum! Joder, tío. Estoy un poco empanado. Mira, Widow. Estaba full vida, ¿eh? Y full vida... ¡Pam! Muerto. O sea... ¡Pam! De un disparo me ha quitado 200 de vida que tengo. Y es como... Ok... ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, al enemigo! ¡Mejor al enemigo! No, no. Estaba escuchando las conversaciones y son muy, muy extrañas algunas. No, no, lo cogen. Ah, ahí no llegó. Objetivo perdido. A ver. Es que este puede trepar, pero aún no tengo pillado los sitios por los que puede trepar y por los que no. Entonces todo eso es practicarlo, ¿no? Los... Vale. Aquí puedo subirme. Que tampoco me sirve de mucho, pero... Poder puedo. Vale, ya vienen por ahí. A ver. Tú no puta, tú no puta. Esa es su última. Te tengo arriba uno. Os tengo. No. Tenemos que defender. ¿Dónde está la gente? Oh, qué buenísima. Creo que se ha cargado a uno con la ulti. Venga, corre, 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 corre. 6% de precisión en armas. Bastante cutre. ¿Para qué mentir? Vale, hemos conseguido aguantar. No sé muy bien ni cómo. Oculto. Vale, le hemos... Ahí sí que hemos dado. Toma. Sal, puta. Perfecto. No veo. ¿Estáis ahí? Con los ojos del... Toma. Le conseguí colar el flechazo antes de que ponga el muro. Uy, 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 uy. Hasta a lo mejor es un poco desperdicio, pero... Si sigue ahí se muere... No, se ha ido. Aún no me sé apañar muy bien con la ulti de este, como podéis ver. Ah, mierda. Me ha avisado el personaje, me ha dicho francotiradora, pero yo no la he visto. Y... ¡Pam! Al suelo. Nunca me rendiré. Si no te queda más remedio que entrar en una zona dominada por Widowmaker, intenta moverte de forma... Que no te dé, básicamente. Dices, claro, es muy fácil moverse mientras disparas arcos. Marcados por el dragón. Han regresado. ¡Vuelvo al combate! ¡Vos vais a quedar helados! No. No, mierda, la puta ulti esta. Y ya está. No puedo hacer nada, me congela con la ulti. Que tiene un rango como megatocho, ¿no? Mira. Y luego se queda ahí disparándome y ya está. Debo recuperar mi honor. Porque no me puedo ni mover. Eh, pero llevo dos golpes críticos. Eso significa dos tiros a la cabeza. Esa ruedecita no me gusta el sonido. Porque normalmente es sinónimo de que alguien muere. Os tengo en el punto de mira. Widow está por ahí arriba. Toma. Me he matado con los disparos de dispersión. Está ahí Reaper. Ya ahí arriba está Widow. Vale. A fregar. Ha tirado Reaper la ulti. Yo creo que va a salir por ahí arriba. Alguien le. Míralo, míralo. ¿Por dónde va? A ver. Que aquí hay un tío con la escopeta. Esta ulti sí que debería hacer algo, digo yo. Pues no. Mis ultis siguen siendo igual de inútiles que siempre. A ver. Tal vez cuesta un poco. Esto es complicado. Además ya sabéis que yo no soy muy de shooters. Así que todo es acostumbrarse a esto de las esquinear y tal. ¿Dónde con él se ha metido esa guarra? A ver. Estamos aguantando bien. Nos han empezado apalizando. Muy vastamente además. Ah, mira. Se nos están metiendo por detrás los cabrones. ¿Aún no se ha muerto? Sí, ¿verdad? Ah, vale. Digo, joder. Si que no él la está liando un Reaper solo. Vale. Ahí vienen. Vienen a por nosotros. Yo creo que van a venir por ahí. Uf, el escudo. Creo que si no... Mira. Ah, vale. Es el nuestro. Ahí me están dando de al lado. ¡Ah, no! ¡Ah! Siempre tiene que haber un puto personaje que te engancha con algo, ¿verdad? Ya sea el LOL, el Hodge, el... Todo. Que se me ha ido el nombre. Del MOBA original. Me cago en tal. Vamos, chicos. Dos minutos y medio. Solo dos minutos y medio. Ahí. Se muere. Perfecto. ¿Dónde están? Uf. Nos ha ido de un pelo ahí, creo yo. Están por aquí. Os huelo, cabrones. Os huelo. No me lo neguéis. Pero sube, Hanzo. Que sé que puedes. Por ahí. Por ahí va Reaper. Por aquí arriba. No. Es nuestro Reaper. No. No. Mira lo que se ha quedado. Hay un Magnet tirando su ulti. Ahí. En la cabeza creo que ha sido. Estáis ahí abajo. Yo no me puedo quedar ahí. Estaba en esa zona. Por si salían. A por nosotros. Tú te mueres. Pues no. No se ha muerto. Vaya Ultima. Malas tiro. Por Dios. Vamos, chicos. 45 segundos solo. Ese punto es nuestro. No, por favor. Que alguien se meta. Que alguien se meta y les pare. Que son solo 30 segundos, chicos. Venga. Vosotros podéis. Lo tienen casi conquistado. 19 segundos. No pueden. Todos para adentro. Que no conquisten nada. Tiene por ahí Zara. Es nuestro. Es nuestro. Me han matado. Tiempo extra. No les da tiempo. No les da tiempo. Me ha matado la puta explosión de la máquina. Uy. Vamos, chicos. Vamos. ¿Cuánto tiempo extrae? Se acaba. Se acaba. Se acaba. Ganamos. Sí. Vaya cámara lenta. Perfecto. Pero va. Vamos a darle una última, ¿no? Jugamos 3 con Genji. Vamos a jugar 3 con Hanzo. Vamos 1-1. Así hacemos el desempate. No esperéis verme aquí, eh. También el jugador destacado. Ah, mira. Esa ha sido la última. Cuando ha tirado la última y en mitad de todo el mundo. Ella se ha muerto. Pero ha matado a todo el mundo. Creo que nos ha matado a todos ahí. Ahora no salgo aquí. Vamos a darle al hombre este. Que ha bloqueado un montón de daño. Jugadores resucitados 11% de las muertes del equipo. No está mal. Ha resucitado bastante. Como veis aquí no hay que ir buscando partida cada vez que acabas. Simplemente te quedas aquí dentro y sigues. Lo que pasa es que creo que sigues con el mismo grupo. Así que si quieres cambiar de gente porque dices. Joder, que me apalizan. Y dices. Joder, que les apalizo. Abandonas. Vuelves a buscar ir. Seguramente te metan con otros. La precisión. Me he quedado pues en mi media. He hecho un golpe crítico más. No he matado a nadie con el ataque del dragón. Ay, por Dios. Objetivo del gameplay de hoy, chicos. Mira, ves. Alguien se ha salido. Joder, ha sido instant. Alguien se había salido. Me ha sacado fuera. Pero he encontrado a otros jugadores y me he vuelto a meter. Pero como decía. El objetivo de hoy es. Una muerte. Con el ataque del dragón. Una, aunque sea. No pido tanto. Una. Quiero tirar una buena ulti en mi vida. Antes de morirme. O al menos antes de que me quiten la beta. Vale, y tenemos que defender. Creo que aquí no es de captura. Sino de. El mierdo este que se va avanzando. ¿Verdad? Y no tenemos apoyo. No tenemos constructor. Pero bueno. Tenemos a Bastión. Que Bastión cuenta como todo. Es polivalente. A ver. Sí, efectivamente. Es de las que va avanzando. El cachumbo. Aquí llego con Hanzo. Sé que con Genji sí. Vale, Hanzo también. Perfecto. Vale, vale. Somos los defensores. Ay, lo siento. Pero la tos es superior a mí. Voy a subirme al balcón. A ver qué tal. Que a lo mejor me pasa como la partida anterior. Y digo. Oh, mira qué buena posición de disparo. Y sí, sí. Una muy buena posición de disparo. Pero ellos también tienen una buena posición contra mí. Vale, voy a tirar esto aquí arriba. Uno. Dos. Tres. Mira si hay gente ahí. Vale, Farah se ha quedado ahí dentro. Asoma. No, no está asomando. Vale, francotiradora en algún lugar. Seguramente ahí arriba. Toma. 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 No se había dado cuenta que estaba aquí. Qué bueno. Uh. 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 Salta. Salta. No. Uf. Un poco de suerte he tenido. ¿Para qué? Lo vamos a negar. Toma. No. Uh. Casi me engancha. Pero no. Se ha muerto. Mira. Mira. Mira la puta Widow. Viene Farah. Viene Farah. Toma, Widow. En la boca negra. A ver, quiero ver dónde están. Y tirar una ulti en concordancia. Por ahí está Genji. De momento me voy a guardar la ulti. No tengo ninguna prisa por tirarla. Ah. Estaba tirándole la ulti. Pero mal sitio para ponerme a castearla en mitad. La verdad. Para qué negarlo. Pero voy primero en eliminaciones y primero en golpes de gracia. Bastante mejor. Un 17% de golpes de precisión de armas con 4 golpes críticos. O sea, 4 mochazos. O sea, los 4 que he eliminado. Han sube el tiro. Venga, sube, Hanzo. Ha sido de golpe en la cabeza. A ver. ¿Cómo hacemos esto? A ti, Widow. Ah, la he esquivado. Estafar, estafar. No. Quiero salir del medio. De este caos. Mamá, ayúdame. Atención. Vienen los malos. A ver. Me quiero curar. Si no os importa. Sería mucha molestia. Mira, a ver si aquí me puedo posicionar bien. Mira la puta, Widow. A tomar por culo, Widow. ¡Ah! De bocas, tío. Me he encontrado de bocas. Vaya que sí. ¡Qué mala pata! ¡Por Dios! No, que nos lo capturan. Pero si no, me he equivocado yo. Si quieres defender el punto. Atacan nuestro punto. Es hora de recibir a los invitados. Ve lo que te da. ¿Y ese? ¡Lo es nuestro! ¡El nudo de Dios! Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! ¡Genji! Lo van a capturar. Me he matado yo solo. Me ha devuelto mis tiros. ¡Ah! Ha ido a curarse el cabrón. ¿Veis? No pasa nada. Ya me han... Madre mía. De ir primero en todo. Ahora voy tercero en una. Y sexto. Y ni siquiera estoy en el... En el ranking de la otra. Ya, ya me he venido abajo, chicos. Mi momento de gloria pasó. Pero puede volver. Nadie dice que no. ¡Fosfat, tío! ¡Eres un manco! ¡Te pones pa'l culo! Y yo diré, pues no os quito la razón. Porque lo que he jugado yo a Shooter, si nada... El lo mismo... Vale, está... ¡Ah! ¡Ah, coño! Se me ha... Madre mía. Estoy empanado. Se me ha metido detrás y no me he dado ni cuenta. Ni cuenta. Ni cuenta me he dado. ¡Ay! Venga, va. Al menos una ulti. Al menos una ulti, chicos. ¡Ah, vale! Ya sé que me pasa este primero. Ellos... Primero conquistan... Y luego no avanza la carga. Vale. Al menos he aprovechado el stun de mi amigo. ¡Toma! ¡Puta Widow! ¡Estás por ahí! ¡Lo sé! ¿Ya me atacó desde detrás? ¡Sí! 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 ¡No me puedo acercar ahí ni de coña! ¡No! ¡Que no coja esto! ¡Que no coja esto! ¡Vale, vale! ¡Cuatro minutos, chicos! ¡Solo cuatro minutos! ¡Cuatro minutos y esta partida es nuestra! Y me falta absolutamente... ¡Mira, mira! ¡Está ahí arriba! ¡Mira, no le he dado! ¡Está ahí con los rebotes! ¡Uy! ¡Que espera! ¡Que viene Wilson! ¡Toma el por culo, Wilson! ¡Está por ahí! ¡Oh! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Otro! ¡Oh! Una ulti... Una ulti... Útil. ¡No! Sigue siendo The Dream. Me voy a curar. Que no me cuesta nada. ¡Madre mía! ¡Me he aplastado! ¡Literalmente! ¡Era boom! ¡Pum! ¡Ya está! ¡A tomar por culo todo el mundo! Aún así, dos minutos y medio. Yo creo que esto lo podemos ganar. Aún tiene bastante por avanzar la carga. Mientras no esté aquí girada. Mientras no esté aquí girada, no me preocuparé del todo. ¡Ah, vale! ¡Que tienen dos de esos! ¡Morí, morí, 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 morí! Vale. Ripper tirando su ulti. Widow por ahí. Tengo que salir. Van a avanzar todo lo que quieran. Van a avanzar todo lo que... ¡Oh! Están ahí. ¡Ve lo que está oculto! Aquí Widow me quiere. La carga se vive en su destino. ¡Fuera! 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 Joder, lo tenía detrás. Me cago en todo. Venga, chicos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Nunca me rendiré. Dos minutos y lo tenemos. ¡Fuera! ¡Fuera! Que sí, que están ahí ya. Pero aún así. ¡No! Pues nada. Uno, dos. Parece que estoy condenado al uno, dos. Y lo vamos a dejar por aquí. Tres partiditas. Creo que es más que suficiente para que veamos el personaje. Y la manera tan guay que tengo de manquear con él. Vamos a ver la jugada destacada. Ah, vale. La que no se ha matado los dos, que se me ha puesto detrás y no me ha dado ni cuenta. Exacto. ¿Y luego se ha cargado ese también? Pues sí. Ay, que sí. Y ni siquiera es algo. Una pena. Vamos a ver nuestra evaluación. Ah, no. No es esto lo que quiero ver. Quiero ver mis estadísticas. Blessard, please. Que sí, ya voto. Déjame en paz. Esto es lo que quería ver. Menos precisión de armas, pero... Nueve golpes de gracia. No está mal. Y dos eliminaciones, golpes críticos. Pues nada, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. Seguramente traiga algún vídeo más. Lo que no sé es si hacerlo de un único personaje. O traeros en plan una partida con cada uno. Porque, por ejemplo, os quiero enseñar a Ripper y a Tracer también. Pero bueno, ya lo pensaré. No os preocupéis. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya ne.